buenas bienvenidos y bienvenidas yo soy la lula y hoy tengo cuatro obras del autor john kassenbach seguramente lo conocerán por ser el escritor del psicoanalista una de las obras más conocidas de él y el que lo catapultó a la fama yo en este caso traje cuatro obras el hombre equivocado el psicoanalista que lo tengo obvio es el primero que me compré un final perfecto y un asunto pendiente vamos a elegir alguna de estas cuatro obras yo el psicoanalista ya lo leí así que lo vamos a dejar a un lado y vamos a elegir entre las otras tres john kassenbach posee una larga trayectoria como periodista especializado en temas judiciales con el psicoanalista sorprendió al mundo con un thriller tan impactante que además de convertirse en un bestseller inmediato elevó a su autor a la categoría de maestro del suspenso psicológico un final perfecto es un thriller sobre la lucha muerte entre un refinado psicópata y sus tres víctimas solo unos kilómetros de distancia separan a tres mujeres que no se conocen entre sí una es doctora otra profesora la tercera estudiante las tres son pelirrojas y vulnerables las tres son el próximo objetivo de un psicópata obsesionado por llevar a cabo su obra de arte final crímenes perfectos el asesino le dice a las tres mujeres que va a matarlas no sabe cuándo ni cómo ni dónde sólo sabe que él está ahí fuera cada vez más cerca que lo conoce todo sobre ellas y que ha comenzado un terrible acoso psicológico que las empujará paso a paso hacia la muerte ahora sólo tienen dos salidas cambiar el final del cuento o ser devoradas por su peor pesadilla idea Gracias por ver el video.